El joven bromea antes de subir al avión y en el vuelo los escolta a un caza. El 3 de julio de 2022, el joven Aditya Berma, de 19 años, antes de abordar su vuelo de Londres a Menorca, España, envió un mensaje a un grupo privado de amigos con los que viajaba, donde mencionaba que haría volar el avión en el que estaban a punto de embarcar. El mensaje, enviado a través de Snapchat, fue interceptado por los servicios de seguridad británicos, lo que obligó a movilizar un Eurofighter del ejército español para escoltar el vuelo hasta su aterrizaje, donde el avión fue aislado y los pasajeros fueron retenidos hasta asegurar que no había ningún riesgo. Como consecuencia de estos hechos, el Estado solicitó para el joven una multa de 22.500 euros por un delito de desórdenes públicos, así como una indemnización por responsabilidad civil de 94.782 euros, a favor del Ministerio de Defensa, que cubría el costo de movilizar la aeronave militar. El pasado 25 de enero, el juez negó los cargos y afirmó que no se presentaron pruebas que indiquen cómo los servicios británicos tuvieron conocimiento del mensaje enviado. Además, argumentó que el acusado no podía prever que la broma sería interceptada por los servicios británicos o terceros.